Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando, tengo solamente como cinco minutos que me quede para compartir con ustedes lo que es los siguientes versículos del libro de Josué que es donde estamos aguantando en el capítulo 11 y el verso, digamos, 11, perdón, versos 10, versos 9 en adelante Entonces vamos a entrar inmediatamente y aquellos que nos pueden ayudar con su donación se lo agradeceremos muchísimo Añádase a los caminos de Israel, baja la membresía, sea miembro de los caminos de Israel en el día de hoy Dice, y hizo con ellos Josué según lo que había mandado el Señor y desjardetó sus caballos y sus cardos, quemó el fuego Golpeóse Josué en aquel tiempo y tomó a Jazar a su rey y lo pasó por el cuchillo Y Jazar había sido ante la cabeza de todos aquellos reinos Y hirieron a firme de espada todas las almas que en ella habían Y destruyéndolos por completo no quedó ninguno que respirase Y Jazar lo quemó a fuego y así mismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas Y los hirió a filo de espada y lo destruyó completamente como lo había mandado Moisés, siervo del Señor Pero todas las ciudades emplazadas en sus alturas no las quemó Vamos ahora a ver qué es lo que está pasando El Señor los entregó en manos de los israelitas Quienes los fueron persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón En las aguas de Maser de Fot La ciudad costanera al norte de Israel Y desarrotó sacó los tendones a todos los caballos para que no pudieran ser utilizados Con los fines bélicos como instrumento de guerra Esta medida lo tomó Josué por orden de Dios Dios se lo mandó, Dios le dio esta instrucción de hacerlo de esta manera Josué por orden de Dios se comprende por el hecho de que los israelitas Los israelitas no poseían caballos ni cardos para la guerra y no tenían hordo medio para defenderse Israel había confiado solo en Dios Pitón Sofresivamente esta palabra se refiere a ambos a los judíos y a los cananitas Los primeros que iniciaron el ataque tan pronto como vinieron al enemigo Los cananitas por su parte fueron tomados por sorpresa Ellos esperaban atacar el campamento de Israel y no ser atacados ellos mismos Confundidos se le dieron media vuelta y emprendieron la huida en todas las direcciones Y los judíos los persiguieron y le dieron muerte según el mandato divino Esto también es según el Maham Loaz Los cananitas cumpliaban en sus cardos y los caballos para ganar la guerra Sin embargo fueron derrotados y Dios quería que esto sirviera como dirección a los hijos de Israel Para que no sepan que el armamento superior El más sofisticado no es garantía de la victoria Los cardos y los caballos, se puede decir los tanques militares Que todo esto no es garantía de la victoria Y todo esto para poner claro en evidencia que es dependencia total en el eterno Que es lo que da la victoria Los cardos y los caballos deberían ser destruidos Como una demostración de su inutilidad Para ayudar a quienes creen en ellos Josué se quiso asegurar de que los judíos no confinqueaban en la multitud de estos caballos Como dijeron un recantor en el Salmo 147 verso 10 Dios no se complace en la valentía de caballos Ni, y para que sepan la palabra caballos en hebreo es Jesús Es Jesús, algo que juega mucho con el desferido a otra persona de la historia Que debemos no confiar en seres humanos sino solamente en Dios Dice, no se complace en la valentía de caballos ni la pierna de varón Son de su agrado Por el contrario, el hombre que confía en su propia fuerza Jamás recibirá su ayuda La agilidad de Ginete y la ligureza de su pierna No le servirán para salvarse acaso en caso de peligro Sidón, la capital de Felicia, al norte de Israel Y Meserdefort, literalmente los aguadientes Probablemente se refiere a una especie de zanjas Que se abrían al borde del mar Y se llenaban de agua Con el calor del sol se evaporaba Y como leemos de ahí Y leemos Y a Gilkot el Hazor Después de cumplir cabalmente lo que el Eterno les ordenó Josué permitió a sus hombres un breve descanso De unos cuantos días y inmediatamente después De que después fue a atacar a Hazor Que era lo más grande y lo mejor fortificado En todas las ciudades de Eretz-Kaanan Notan que se refiere como la tierra de Cahanan No aún todavía la tierra de Israel Porque lo estaban conquistando Él sabía que una vez que se defundiera Por todos los territorios la noticia De que Hazor había sido conquistado Los demás reyes caerían casi en mente Hay quien dice también Que los judíos entraron a la ciudad Y tomaron al rey Pero no lo mataron Y lo trajeron donde Josué Que lo dejó vivir Para que viera el final de la batalla El pueblo de Israel El pueblo que lo había dejado en la ciudad Para no poner su vida en peligro Pero Josué nombró un tribunal Y coordenó y ejecutó Y Josué quería preservar el Hazor Y no encendiarlo como se hizo Con las otras ciudades Pero como era tan grande Era imposible buscar y averiguar Si algunos canalistas escondidos ahí También existía la posibilidad De que hubieran escondido sus ídolos Para que los judíos no los encontrasen Y los destruyesen La única manera de estar seguro De haberlo eliminado Era quemando la ciudad entera Y los extranjeros Que se habían resguriado Y ahí paramos en el versículo 15 Del capítulo 11 Y vamos a continuar Sobre este capítulo En el próximo video Gracias